Báilala, báilala, pero báilame la plena que esta buena de venta Báilala, báilala, pero báilame la plena que esta buena de venta Ay, báilala, báilala, pero báilame la plena que esta buena de venta Báilala, báilala, pero báilame la plena que esta buena de venta Si tú la bailas por aquí, yo la bailo por allá, un pasito para adelante y otro paso para atrás Báilala, báilala, pero báilame la pena que está buena de ver Ay, se lo digo a Margarita, se lo digo a Nicolás, báilame la plena, que yo también quiero bailar Báilala, báilala, pero báilame la pena que está buena de ver Báilala, báilame la pena que está buena de ver Para la ciudad y yo sigo con mil lamentos, y aquí yo vine a cantar Báilala, báilala, pero báilame la pena que está buena de ver Pero que baila, 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 baila de verdad Yo soy un lúbite jibarito y mi padre quiero cantar Báilala, báilala, pero báilame la pena que está buena de ver Eh, sigue con mi coro, sigue con mi coro O si no yo canto solo porque yo soy pura brisa Báilala, 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 baila de verdad que está buena de ver Oye, vacila con la clara, vacila con el sabor Que te grito, que te conté lo que liso concesión Báilala, báilala, porque no, 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 no le de mal Que te duelen las poponas, que ya les gusta la gasolina A mí las reyes de viola Báilala, báilala, porque no, 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 no le de mal Que lo bueno, que lo bella que está buena de ver Oye, que Rampa del lotero me lo dijo a mí Eso no es lo que quiero, y que esto entre los pelitos hijos de Bili Y baila, bailala, baila, baila bailala Oye, ha llegado aquí tomando, ha llegado aquí tomando Se ha formado un vino en el bander, la prende para un brazo Baila, 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 baila Oye, sigue mi coro, sigue mi coro, sigue mi coro Que te quiero descansar, mamá Baila, 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 baila Pero que paren los banderos, paren los banderos Las mujeres solas, eso es todo lo que quiero Las mujeres que hagan coro, las mujeres que hagan coro de verdad Ahora vienen los caballeros, ahora vienen los caballeros Vamos a hacer el coro, se morir que es lo que quiero Bailala, bailala, pero bailame la plena que está buena de verdad Vamos a darle la oportunidad, otra vez a las mujeres que canten la plena Eso ya lo saben ustedes Bailala, bailala, pero bailame la plena que está buena de verdad Báilame la plena, pero bailame la plena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero bailame la plena que está buena de verdad Que cante todo el mundo, que cante todo el mundo Que cante toda mi gente que lo quiero oír cantar Bailala, bailala, pero bailame la plena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero bailame la plena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero bailame la plena que está buena de verdad Y que está buena de verdad Bailala, 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 pero bailala, pero bailo agon a ponerle a gozar, y el que no brinque no tiene nada, y el que no brinque no tiene nada, una bulla, una bulla, una bulla, sigo sentando por aquí, sigo sentando por acá, yo me voy para acá, si me ponen, oye, me encante de doña Monge, si, como decía esa es la voz, una bulla, una bulla, buena por aquí, buena por aquí, buena por allá, si me escuchan, oye, me encante de doña Monge, si, como decía esa es la verdad, yo soy un parte de la cultura, oye, me encante de doña 163, Ay, que está buena, que está buena, abuela de Reyes, ay, que está buena, que está buena, abuela de Reyes, esto es muy callado, abuela de Reyes. Oye, a quien no le gusta la pena, abuela de Reyes, oye, yo te lo digo para que lo hace mañana, abuela de Reyes, va tirando para aquí, va tirando para allá, abuela de Reyes. Los llamados es que no se con mis manos, bueno te lo digo Velocito ya mi pana, oye mi amigo Sí, para ponerme a gozar Cuándo me pongo improvisar Pero bueno, de la buena Mi corazón tenía serena Para mí yo te lo sigo cuando yo pienso las penas Dime a mi cara, mira con qué compás Oye, pero que dale velocidad Oye, pero que dale velocidad Oye, pero que dale velocidad Sí, para mí Cuándo me pongo a cantar Oye, esto es la plena buena Oye, yo te lo digo a mi manera Oye, para ponerme a vacilar Oye, para ponerme a vacilar Que lo del aire lo te lo da Que el jibarito cantó a puerto y no por la ciudad Diga mi coro que voy pa' ya mamá Soy un humilde jibarito Que la buena de verdad Y le canto a puerto rico Que la buena de verdad Oye, para ponerme a gozar Que la buena de verdad Oye, que se goce por allá Que la buena de verdad De noche o de madrugada Que la buena de verdad Cuando yo escucho el morada Que la buena de verdad Oye, te lo digo de verdad Que la buena de verdad Oye, sigue mi coro que voy pa' ya Que la buena de verdad Y escucho lo que te digo Que la buena de verdad Y tú que estás grabando Va a salir un negativo Que la buena de verdad Oye, mi pana Oye, mi amigo Que la buena de verdad Oye, mi coro, mi coro, mi kommen Que la buena de verdad Mira la murmura Quiere ya cortar Que la buena de verdad Oye, sigue mi freno que voy pa' ya Que la buena de verdad Bueno, yo me voy pa' Ponte Que la buena de verdad Oye, yo me voy pa' Ponte Que la buena de verdad Voy a la cajita del Ramón Y es por eso que sigo improvisando Y es por eso que sigo improvisando Y es por eso que sigo improvisando Yo te lo digo para gozar Y es por eso que solo me he dicho para gozar Que viva Puerto Rico Que viva Puerto Rico Oye, porque somos jibaritos Que no se te llamo coa y te son dulces Que viva Puerto Rico Oye, yo vengo desde tu abajada Que viva Puerto Rico Oye, y no te asustes Que cuando me pongo a cantar Que cuando me pongo a cantar Que viva Puerto Rico Que viva Puerto Rico Que viva Puerto Rico Que viva Puerto Rico Bailala, 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 pero buena, 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 que está buena de verdad.